El carnavalito de hoy es en Barrio Danto y Kaylin ya está en el ambiente. Buenas noches, Kaylin. Muy buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches a nuestros queridos televidentes de Telenoticias. Se preguntarán, Kaylin, cómo hace para trasladarse del set después del pronóstico del tiempo hasta este carnavalito que a esta hora de la noche, déjenme decirles, que hay afluencia de personas. Ya se escucha, pues, a mis espaldas está el escenario donde va a estar Grupo Candela, tocando completamente en vivo. Ya pasaron las carrozas, ya pasó, pues, los carros modificados. Me cuentan por aquí las personas del patronato que también estuvieron disfrutando de motocicletas, de filas, de muchas personas que estuvieron por aquí. Y por aquí cerquita tengo a una representante y alguien que es muy conocida en Barrio Danto, Sandra Hines, o John Nixa Hines, como muchas personas la conocen, que nos ha representado a nivel internacional. Buenas noches, Sandra. ¿Cómo te sentís de este carnavalito que, la verdad, ha sido completamente diferente a lo que hemos visto en otros años? Claro que sí. Muy buenas noches, la Ceiba. Les saluda Sandra Hines desde aquí, nuestro barrio Danto, celebrando este gran carnavalito que realmente el año pasado estuvo genial, pero este año estamos superando las expectativas e invitándoles a todos ustedes a que vengan, que nos acompañen, que aquí tenemos de todo y que realmente estamos por ganar ese título de mejor carnavalito antes del gran carnaval internacional de la ciudad Puerto de la Ceiba. Así que muy feliz y contenta de representar a mi barrio. ¿Qué es lo que vemos hoy? O sea, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué la población puede venir a este barrio? Porque también hay seguridad, sobre todo. Claro que sí, contando desde eso que es lo primordial, la seguridad para que ustedes vengan y estén de forma tranquila disfrutando de las distintas actividades. Entre los grupos, les comento que vamos a tener a Grupo Candela, a Grupo Tony y a Grupo Jensen desde Roatán. Así que el ambiente de aquí va a estar bueno. Además de eso, si ustedes se quieren venir en familia y disfrutar con los pequeñitos, tenemos juegos mecánicos, distintas atracciones en los que sus pequeñitos pueden venir a disfrutar por acá. De igual forma, de disfrutar de nuestra gastronomía, que ya sabemos cómo es. Así que vengan, no se pueden perder. Acá tenemos baleadas, asados y distintas otras cosas que ustedes van a disfrutar al 100%. Así que de igual forma, si ustedes tienen que trabajar el día de mañana, que ese es el problemita de muchos que no saben si venirse porque tienen que madrugar, no se preocupen ustedes, vénganse porque nosotros vamos a estar aquí hasta el amanecer. Así que tienen tiempo de echarse una bailadita y una baleadita también. Así que vénganse y acompáñennos. Bueno, ya estamos escuchando. Muchísimas gracias, Sandra, por compartir. Sobre todo, pues vamos a dar un breve recorrido con nuestro compañero Juan Fernando, que se encuentra pues aquí para que ustedes puedan ver. Estamos viendo a una de las princesas que fue parte de las carrozas esta noche y que anda con su vestido muy precioso. Ya hay collares, ya hay de todo y se encuentra con nosotros Brenda por parte del comité. Brenda, ¿se han preparado? ¿Cómo estuvo las carrozas y todo? Cansada, cansada. Desde las 7 de la mañana ando levantada. ¿A qué horas inició el carnavalito? A las 2 de la tarde. A las 2 ya empezó la fiesta. ¿Qué fue lo primero que compartieron? Las carrozas. ¿Cuántas carrozas estuvieron participando? 5. 5 carrozas. Y vinieron caballos, de la calle, ¿cómo es que llaman? Ajá, sí, todo eso vino. ¿Y ahorita qué tenemos para esta noche? La coronación nos falta. Y todo el mundo después a las 9 a bailar con Grupo Candela, con Jensen y con Tonis. Y miren los televidentes que nos están sintonizando en este momento para que puedan visitarles en este carnavalito. Hoy es el único carnavalito en las 6. Así es, es el único y siempre lo hemos hecho el 16 de mayo. Están cordialmente invitados, todavía hay chance que se vengan a dar una vuelta acá a Barrio Danto, que está fenomenal. Perfecto, muchísimas gracias Brenda por parte del comité. También cabe mencionar, Miguel Ángel, que el comité es una fusión con el patronato que realizaron para poder hacer este carnavalito. Y como bien escuchamos a la reina de belleza que nos representa a nivel internacional, Jonixa Hines. Están peleando ese primer lugar en carnavalitos. Yo creo que hasta el momento lo están logrando porque tenían todo lo que tiene el gran carnaval internacional en un carnavalito. Pero vamos a darles unas imágenes del recorrido. Por acá vemos a una princesa también que está con su vestido. Dice, saludemos, salvemos el río Danto. Eso dice su banda y muy preciosa. ¿Cómo te llamas, princesa? Es Carleño Reléctrico. Qué bonita andás. ¿Saliste en alguna carroza? Sí. ¿Y qué te parece el carnavalito? Está bonito. ¿Invita a los televidentes para que vengan acá? Sí. Perfecto. Ahí estábamos viendo a una de las princesas que salió en las carrozas. Y pues en imágenes completamente en vivo está el escenario donde estará tocando Grupo Candela a partir de las 9 de la noche. Este es el ambiente que se vive actualmente en el barrio Danto, exactamente a las 7 y 39 de la noche. Espero que usted todavía se anime, tiene tiempo de venirse a disfrutar con su familia. Hay seguridad, policía municipal, policía nacional y policía militar. Tal vez nuestro compañero nos pueda hacer un zoom de la policía que se encuentra pues atrás del escenario que para que usted vea que hay seguridad, que usted puede estar aquí completamente a salvo porque el barrio Danto los está esperando para disfrutar. Así que escuchamos que están haciendo pruebas de sonido actualmente y nos despedimos con estas bonitas imágenes. Actualmente pues se acerca una de las princesas porque también cabe mencionar que la elección de la reina de este carnavalito fue algo pues bien establecido y tenemos a la primera princesa. ¿Cómo te llamas, prisiona? Débora Cassandra Calix. ¿Estás lista para coronar a la reina del carnavalito? Súper lista. ¿El mensaje para las personas que nos están sintonizando que lo visiten? Visítenos para divertirse, hay juegos tradicionales, hay música, pueden venirse a divertirse con su familia y pareja. Y por acá tenemos también a la reina del carnaval que está previo a ser coronada. Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Hola, muchos gustos televidentes. Mi nombre es Daila Ordoña, soy la reina del carnavalito de Danto. Fue una elección muy ardua, ¿verdad? Sí, claro. Es una experiencia muy bonita. Perfecto. Estás previo a tu coronación. ¿Cómo estás? Pues estoy feliz y al mismo tiempo nerviosa, pero sé que será una de las experiencias más lindas en mi vida. Perfecto. Ahí estábamos escuchando las declaraciones. En breves minutos se va a llevar a cabo la coronación de la reina como de sus princesas. Estaremos pues también aquí llevándoles las mejores imágenes porque estamos trabajando todo el equipo de Telesave Internacional para llevarles a ustedes un breve resumen de todos los carnavalitos con pues las mejores imágenes que se están dando. Y hoy estamos en Barrio Danto. Si no tiene alguna consulta, compañero Miguel Ángel, retornamos al estudio con este bonito ambiente desde el Barrio Danto. No, muchísimas gracias. Muy completo el reporte de Kaylin. Muchas gracias.